La PGN se llevó a los gemelos, dijera aquel, madre mía, solo esto faltaba. Bueno, señores, vamos aquí a aclararles este tema que lo he visto pues en las últimas horas ahí en las redes sociales y pues, bueno, vamos a dar la versión, vamos a decir lo que sabemos y pues, bueno, lo sabemos de buena fuente de alguien que vive exactamente en el jabalí para, pues, darnos cuenta si lo que está sucediendo ahí es verdad o es mentira. Así que, bueno, lo tenemos, han confirmado pues de que esto ha sido alguna persona que le gusta hacer enojar y pues ver mal aquí a Don Tono Vitaminas. En realidad esto, pues, no es 100% cierto lo que andan diciendo, pues, muchas personas también lo están sacando para, como hacemos cualquier persona para ganar dinero, suscriptores y todo lo que tenga que ver. Pues, bueno, resulta de que aún todavía no se los han llevado. Sí llegaron a hacerle otra visita para hacer algunas preguntas respecto a los gemelos. Eso sí es cierto. Sí llegaron, sí llegaron, sí llegaron, pero no se los llevaron. Pero, pues, ante esto le dejaron una advertencia de que, pues, si ellos miraban que no, que no cambia en nada y que, pues, ellos están en peligro, se puede decir, pues, ellos pueden llegar a traerlos. La verdad, pues, es así como son las cosas, es así como están las cosas, aún no se lo han llevado. Pero, bueno, pueden llegar por ellos, no sé si mañana, no sé si en dos días, cinco días, un mes o lo que sea. ¿Pueden llegar por ellos? Claro que pueden llegar por ellos, pero, pues, bueno, lo que sí se sabe que todo esto, pues, aún no ha pasado. Bueno, y por el bien de la señora, pues, esperamos que no, que no se lo lleven, aunque sería lo mejor para ellos, sí. Porque allá estarían más cuidados, les tratarían de dar una buena educación. Y, pues, yo pienso que tendrían un mejor futuro estando ahí dentro de la PGN. Ellos tendrían un mejor futuro, un mejor, una mejor educación. Pero, bueno, esperamos que lo mejor para ellos suceda. Si lo mejor para ellos es que se los lleven, estamos de acuerdo. Y si ella les puede dar una buena educación y, pues, un buen trato, pues, que se los dejen también, ¿no? Acá no queremos ver el mal para nadie. Acá queremos, pues, que todo sea por el bien de ellos. Así de claro, así de fácil. Con esto no estamos tirándole a nadie, no estamos hablando mal de nadie. Simplemente queremos lo mejor para ellos. Que se eduquen bien. Porque no llevaban una buena educación. Ustedes saben y los conocen que son malcriados. Aprendiendo mañas del padrastro. Aprendiendo mañas. Porque los vicios son mañas. Y a eso era lo que les estaba enseñando. Ahorita creo que ya no, pues, porque yo creo que ya se lo van a llevar. Entonces, bueno, ya se lo van a llevar. Digo, ya lo botaron de la casa. Esperemos que haya sido cierto. No haya sido un simple show. Así de fácil. Gente, gracias a todos. Mil bendiciones. Gracias por mirar este video. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, lo invitamos a que se suscriba. Andamos siempre al millón. Un abrazo para todos ustedes. Se me cuidan. Y hasta la próxima.